Bueno, estamos acá de Acuazán, cargando el carro tanque para las veredas Guarigualto, parte alta, sector La Escuela, para la vereda Bejaranas, parte alta, Santa Rita, para suministrar el servicio de agua, que son más o menos en total nueve viajes que se van a llevar, son aproximadamente 120.000 litros de agua para el servicio de la comunidad. Yo le agradezco mucho a Acuazán, porque de enero nosotros no teníamos agua. Quiero agradecerles de corazón por el apoyo que nos han brindado en estos momentos de sequedad. Muchas gracias, de verdad, porque lo necesitamos de verdad. Gracias.